Y hoy vamos a entrar desde el punto de vista histórico del proceso de la guerra civil española. España, al no haber podido entrar en la modernidad por la profunda ruptura que tuvo en la época de la invasión napoleónica, España, continúa con una monarquía absoluta, totalmente autoritaria, con una de las formas más fuertes de poder, mientras todos los demás países europeos se gastaron el siglo XIX en procesos de buscar regímenes parlamentarios, de buscar representaciones, otro tipo, lo que se llama la modernidad, que son la separación de poderes, que son los controles de uno de los poderes entre sí para que ninguno se exceda. Se parte de la base que el Estado, por la cantidad de poder que puede manejar, puede llegar a ser una amenaza para la sociedad y que la sociedad debe desarrollar mecanismos para protegerse del poder del Estado. Ese es el argumento a partir del cual se generan los derechos y se cuestiona el Estado absolutista. Ese Estado absolutista monacal, que en el caso de España es monárquico, es unitario, es confesional religioso, confesional religioso significa que toda la educación está en manos del clero, que las tierras están en manos del clero, que el 80% de las tierras están en manos del clero y el clero no paga impuestos, que tienen privilegios absolutamente especiales, que son una excepción dentro de España, que es una España conventual, la que no, digamos, la que no pudo pasar a la modernidad y como de esa España conventual fue que surgieron las organizaciones que elevaron las tropas, que elevaron la resistencia contra los franceses en la época de Napoleón. Esa España conventual, esa España de la contrarreforma se fortalece y se va a hacer mucho más sólida en el poder después de las guerras napoleónicas y es cuando se produce esa fractura. Entonces la otra España, la que no es confesional, es decir, la que quiere un Estado laico, la que no es unitaria, es decir, la que quiere autonomías, como son las diferentes regiones en España, que son parte de ese país pero tienen culturas propias, como Cataluña, como el País Vasco, como Galicia. Entonces hay unas autonomías que bajo el esquema de esta España imperial no son posibles. Hay otra, la modernidad en el sentido republicano, que existan instituciones que puedan separar los poderes, vigilarlos entre sí y que no haya una autocracia, un poder tan supremamente vertical, tal como el que en ese momento estaba en España. Entonces una búsqueda de una democratización republicana de la historia de España, de la política en España. Esa es otra parte. Hay otros que quieren, eso los republicanos quieren en el sentido estricto, la separación de poderes y la modernidad en la política española. Hay otra fracción que son los comunistas, que quieren un régimen comunista que va a ser del corte de la revolución bolchevique, por lo tanto sería una dictadura del proletariado con partido único. Y por el otro lado son los anarquistas. El anarquismo es una teoría política que venía de la línea de Bakunin y de Prokopien, que los que querían eran la abolición del Estado. El anarquismo considera que el Estado es un enemigo por su existencia de los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos deberían vivir en unas condiciones en las cuales no existiera un Estado que los controlara, sino que ellos se controlarían a sí mismos. Es una doctrina para ángeles porque es una doctrina que desprecia las formas de autoridad y de poder. Por eso se les dice acratas, a significa sin o no, y kratos poder, el que no quiere el poder. Entonces el anarquismo que va aprendiendo en España desde finales del siglo XIX, cuando uno de los anarquistas italianos llegó con los mensajes que estaban diciendo Bakunin y Protokiev, y empiezan a montar el anarquismo, va a ser la tendencia mayoritaria, porque el carácter totalmente anti-autoritario del anarquismo va a ser la reacción a un poder tan supremamente fuerte como el que tenía en ese momento la monarquía. Entonces a un Estado confesional, al esquema de Felipe II de la contrarreforma monacal, conventual, con el fanatismo de la restauración, que no permitió que ninguna otra España naciera, esta España como está concebida, sin proyecto de modernidad, ahoga a la otra España, no la deja salir, no la deja nacer. Entonces eso se va inquistando una España dentro de la otra, que no pueden hacer. ¿Qué es la otra España? Pues todo este combo, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los republicanos, los laicos, los autonomistas, todos los otros que tienen proyectos que no son posibles bajo el esquema de la España imperial. Entonces esto se va a romper. Esta, digamos, la franja, la brecha, se armó después de la ruptura napoleónica porque la restauración ahogó la posibilidad de la ilustración y de la modernidad en España. Entonces esta otra España no pudo nacer porque fue aplastada por las mismas tropas francesas que llevaron el cuento de que eso se podía hacer. Entonces la resistencia para sacar a los franceses fue la que impidió que esta otra España naciera. En el siglo XX esto se va a poder ver un problema muy grave, que se va a expresar primero en los sucesos de Barcelona de 1909, cuando tratando de evitar lo que fuera el reclutamiento de tropas de los catalanes para ir a pelear a Marruecos en una aventura colonial que ya no tenía sentido, después de la pérdida de las colonias en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, seguir dando olor en Marruecos ya no había caso. Entonces cuando iban a embarcar a las tropas catalanas para Marruecos, se fueron las familias a tratar de evitar que se llevaran a los soldados, a los catalanes, para ir a pelear en Marruecos donde ellos no tenían pero ni prójimo, o sea, eso no tenía nada que ver con ellos, ni con sus intereses, pero como ni para qué. Entonces se fueron a evitar que se embarcaran las tropas y de pronto lo que es una sublevación contra el embarco de tropas a Marruecos se convierte de repente en una lucha anticlerical tenaz. Entonces se voltean contra todo el estamento clerical en Cataluña y se arma un enredo, se arman unos disturbios de una semana totales que van a ser fuertemente reprimidos y cuando fueron reprimidos dicen nosotros logramos sofocar la rebelión, pero el germen que la está animando no. Entonces la semana trágica de Barcelona es un campanazo, las cosas se siguen deteriorando, la pobreza en España es muy grande, no hay soluciones económicas porque en cambio tampoco hicieron la revolución industrial y ya no son imperio, ni chicha ni limonada, ya no son nada. Entonces esa situación hace que económicamente ellos tampoco tengan una respuesta a sus problemas. Entonces el empobrecimiento en el campo va a ser cada vez más grave. Las cosas se van a seguir deteriorando, hay periodos de pronunciamiento como fue el caso de Primo de Rivera que en 1927 hizo un pronunciamiento. ¿Qué es un pronunciamiento? Los militares a partir de toda la fractura del ejército durante las guerras napoleónicas de pronto dejaban de acatar las órdenes del mando central y hacían lo que se llamaban pronunciamientos y eran como golpecitos de Estado en donde ellos entraban y hacían un pronunciamiento, eran deliberantes. Entonces Primo de Rivera hace un pronunciamiento que va a durar seis años y esa digamos costumbre del pronunciamiento va a ser característica de España durante esa época. Entonces pasa el pronunciamiento y luego sigue el esquema de la monarquía. En 1931 se van a dar las elecciones. Las elecciones tienen como objetivo desde el punto de vista de la república que está armando una coalición que es totalmente variopinta, es como un arco iris. Desde el punto de vista de la república lo que ellos esperan en esas elecciones es sencilla y llanamente tener una presencia política importante, es decir, que sean considerados como una fuerza que tiene una presencia en la política española. Ellos quieren ser tenidos en cuenta, quieren tener una figuración importante en la política española. No más, es el primer envión, es el primer intento, no era más. Y resulta que las elecciones de 1931 le dan la votación total a la monarquía pero le van a dar la votación cualitativa a la república. Es decir, la república va a ganar en Madrid, Barcelona, Bilbao, en las principales ciudades españolas va a ganar la república las votaciones y ese voto calidad, digamos cualitativo frente al voto cuantitativo es el que termina en un momento resolviendo, decidiendo los destinos. Es decir, los republicanos terminaron ganando las elecciones de 1931 cuando solamente querían una pequeña presencia política importante en la vida española. Mejor dicho, los cogió por sorpresa, vea, el susto cuando se ganaron esas elecciones. ¿Por qué llora? Si usted apenas lo que quería era tener presencia política, pues no les ocurrió jamás que fueran a ganar. Eso es lo más complicado que le puede pasar a alguien que esté sentado en una cafetería echando carreta y a la salida de la cafetería le den el poder. Y usted ahí hablando, ay, es que a este país hay que hacerle esto y hay que hacerle lo otro. Y salga usted de la cafetería y le digan, bueno, a ver, montese y hágalo. ¡Qué susto! Porque imagínese lo que lo comprometan a usted ni más ni menos que con sus propias palabras. ¡Hágame el favor! Entonces estos manes quedaron asustadísimos. ¡Pero asustadísimos! Porque las cosas tomaron un rumbo absolutamente inesperado. De un momento a otro, la república ganó las elecciones de 1931 y eso no se lo creía nadie. Pero sobre todo ellos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces no puede haber república y monarquía al mismo tiempo porque, a ver, pongámonos de acuerdo. Entonces la república le dice en ese momento a Alfonso XIII que tiene hasta las 5 de la tarde para abandonar España. Y el tipo se va. La gente que lo apoya dice que él se fue para evitar un baño de sangre. Se fue en consideración a su pueblo porque sabía que toda intransigencia hubiera detonado un conflicto muy grande y muy probablemente. Otros dicen que no tuvo más remedio. El hecho es que se fue. A las 5 de la tarde había abandonado a Alfonso XIII, el país de España. España jamás había existido como España sin ser una monarquía. ¿No ve que España se volvió una monarquía, se volvió un país alrededor de los reyes católicos? La monarquía y el catolicismo son los pilares alrededor de los cuales este pueblo se fundó. Si en un momento dado no son monarquía, ¿qué son? Eso es lo que vamos a ver después. La monarquía y el catolicismo son los pilares alrededor de los reyes católicos. 14 de abril de 1931, llegó la república al poder y se fue la monarquía. A las 5 de la tarde Alfonso XIII había abandonado a España. Y España nunca, nunca había sido nada distinto desde que llamamos España, desde que ellos la llaman, a una monarquía. Entonces, ¿ahora qué era? Bueno, eso nadie se lo había imaginado. Entonces, usted imagínese el problemonón que sus palabras se vuelvan hechos. Y que todos los programas políticos que usted tiene los tenga que realizar y se comprometa con la realización de esos programas. Eso es un camello muy grande porque le toca aterrizar las cosas. ¿Qué es la república? Todo, ahí cabe de todo como en botica. Y ahí muchos de los que están en la república no están comprometidos con un proyecto republicano, sino con proyectos diferentes que simplemente tienen en común, que están en contra de la monarquía, del clero y del ejército. No más, del ejército nacional, digamos, de lo que va a ser la España unitaria. ¿Qué es la república? La otra España. Esa es la otra España de la que siempre estábamos hablando. Pero esa otra España está compuesta por muchísimas fracciones que tienen intereses totalmente opuestos entre sí, inclusive incompatibles, y que no se pueden poner de acuerdo para la foto. Entonces, ahí están por un lado los vascos y los catalanes que lo que quieren es la autonomía. Inclusive los vascos son monárquicos. Lo que pasa es que son autonomistas. Entonces, bajo la España imperial no puede existir el país vasco. Pero los catalanes son catalanes, quieren la Cataluña, la Generalitat. Así por el estilo, los comunistas quieren la dictadura del proletariado. Es decir, consideran que la república es una etapa de transición como el gobierno provisional de Kerensky durante la Revolución de Octubre, porque es que la Revolución de Octubre es el modelo de todo el que se llame comunista. Entonces, para ellos era lo que se iba a repetir en todas partes. Si ganaba la república era porque era el tiempo del gobierno provisional de Kerensky. Entonces, eso era una frase de un pedacito de transición mientras se volvía una dictadura del proletariado. Los anarquistas querían la abolición total del Estado porque a ellos ningún Estado le sirve, ni grande, ni chiquito, ni de ninguna manera. Entonces, ¿quiénes eran los republicanos? Había un sector que quería una república en el sentido institucional de la palabra. Un cuerpo de instituciones de poderes separados que se vigilan entre sí y garantizan una expresión libre de la voluntad de los ciudadanos. Pero eso a la hora del T era la minoría. También dentro de la república había gente de derecha, que simplemente era antimonárquica. Pero eso no lo hacía ni comunista, ni anarquista, ni nada por el estilo. Solamente que no eran monárquicos. Punto. Entonces, toda esta cantidad de gente junta, ¿cómo va a gobernar si no se pueden poner de acuerdo para la foto? Porque todo el mundo aquí está para distintos lados y estamos tratando de amarrar un mismo lazo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto da bandazos para un lado y para el otro. Y a ratos es de derecha y a ratos es de izquierda. Y se corre para un lado y se corre para el otro como un piano en un barco que se mece. Y da vueltas para un lado y para el otro. Entonces, es tremendamente inestable. Porque su composición es de una heterogeneidad tan grande que no tienen ningún proyecto común una vez que hayan llegado a las elecciones. El proyecto común está en contra de la monarquía y sale. Pero yéndose la monarquía, ¿qué? ¿Qué tienen en común? Pues nada. Como no tienen en común nada, la mano de divisiones que tienen por dentro, mientras tanto, es increíble. Entonces, en estos años, de 1931 a 1936, pasa de todo, de todo pasa. Pasa un pedacito de lo que cada cual quiere que pase. Pero como pasan todos los pedacitos al tiempo, en conjunto, es una cosa bastante caótica. Ellos quieren ser una república en el momentico en que Europa está virando hacia el fascismo. En que los regímenes autoritarios están cogiendo terreno y están haciendo toda una carrera en la geopolítica europea y nadie se les opone en el momento en que Italia fascista está avanzando sobre Europa y en el momento en que la Alemania nazi también están llegando al poder. Entonces, ¿qué pasa? Que están en una contravía. Ellos quieren ser democráticos y republicanos cuando el mundo está virando hacia el fascismo. O sea, que no hay un eco internacional al interés republicano en el momento en que lo están haciendo. Son una república tremendamente joven. No es que acaba de salir. Estamos a media hora de elegida. Y las jóvenes repúblicas que existían en ese momento en Europa eran tan frágiles, tan frágiles. Los europeos hace poquitico que son tan democráticos. En realidad, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Parecería que hubieran tenido dos mil años de democracia? No, señor. Ellos tuvieron muy poquito. Es después de la Segunda Guerra para acá. Antes de eso estaban las jóvenes repúblicas aplastadas por el fascismo. Y antes de eso estaban los imperios que cayeron en la Primera Guerra Mundial. Y todos esos imperios eran autocráticos y antidemocráticos y totalmente absolutos. Entonces, esto de la democracia y estas cosas para ellos también es nuevo. Se les gastó la segunda parte del siglo XX organizándolo. Pero no es que ellos siempre nacieron tan sensacionales. Lo han ido construyendo hace poco. Entonces, pues en esta época finalmente el experimento republicano era frágil y nadie sabía cómo se hacía esto. No era muy claro todavía, y pues menos para los españoles, que no habían participado ni siquiera de la modernidad. Al no participar de la modernidad, toda la parte de la separación de poderes que en Europa se gastó 100 años en consolidarse y en entenderse, aquí les llegó de un solo sopetón en 1931. A los españoles les ha pasado con mucha frecuencia que les llegan todas las doctrinas de una sola en el mismo día. Entonces no hay cómo asimilarlas. Es una indigestión doctrinaria la que les llega a veces porque les toca vivir lo que el resto de Europa ha vivido en etapas, gradualmente, y a través de procesos históricos de asimilación, de una, de one. Entonces les tocó... Todas estas teorías nunca habían podido existir en España porque bajo la España imperial era imposible. Entonces les llegan el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el régimen republicano, la separación de poderes, las autonomías. El mismo día de 1931, por favor, hágame, organíceme aquello. Entonces esto es un despelote. La cosa más impresionante. Y la República tiene en sus sucesivos gobiernos una cantidad de tendencias que cada seis meses cambian. Entonces de pronto un día la República es de derecha, otro día la República es de izquierda, otro día la República es autonomista. Entonces, en conjunto, durante todos estos años, de 1931 a 1936, pasa que hubo una rebelión imparsionante en Asturias. En 1934 va a haber un Estado obrero anarquista, el único que ha existido en la tierra, que se compara con la comuna de París, porque nadie más sabe que puede ser un Estado anarquista. En Oviedo, los mineros de las fuerzas anarquistas llamaron a la huelga general. El anarquismo se mueve con la huelga general. Y la Rue empiezan a dirigir todo esto. Y el tiempo anarquista es lo que Buenaventura de Urruti llamaría el corto verano de la anarquía. El anarquismo era la fuerza mayoritaria en España. Y ese es el único país y el único caso donde el anarquismo llegó a ser un fenómeno de masas. Porque el anarquismo, por su propia característica antiautoritaria, es complicado de manejar entre varias personas. Pero entre las masas es una maravilla, porque pues nadie obedece nada. Y a ver, entonces, resulta que ellos van a desarrollar un Estado anarquista que se vuelve como el mito de lo libertario. Cada uno de los sucesos que van a tener lugar en estas épocas van a adquirir con el tiempo una característica mítica. El Estado anarquista de Oviedo, en Asturias, se va a convertir como en una especie de canto de la libertad el momento en que la efervescencia de un mundo anarquista fue posible y duró un tiempo cortico, porque después de eso, como fue en una época en que había uno de esos virajes de derecha de la República, trajeron de las tropas imperiales a un tipo de los que estaban en los ejércitos coloniales para que aplastara la rebelión de Asturias. Porque ese era el momento en que la derecha estaba en el poder. Aquí van pasando de un lado al otro. Entonces hay un periodo republicano, hay un periodo de izquierda, hay un periodo de derecha, hay un periodo de todo lo que usted quiera. Aquí en Asturias hay un periodo de derecha. Cuando eso pasa, van a traer de las tropas que estaban en ese momento en los puntos coloniales a un personaje para que vaya a reprimir la rebelión asturiana con una fuerza absolutamente inusitada, porque, digamos, la represión que cayó sobre Asturias es incompatible con el hecho de que viviéramos en tiempos republicanos. O sea, como que uno dice ¿pero por qué la república va a actuar de esa manera? Y es el momento en que están precisamente hablándose de una pluralidad y a estos les van a echar bala pero venteada. Entonces van a traer a un personaje que va a ejercer una rebelión brutal, brutal. y este tiempo que arranca en octubre es casi un mes y pico lo que va a durar la rebelión y después van a traer a un personaje van a importar tropas y las tropas van a llegar a Asturias desde todas partes y van a desatar una represión sobre los mineros que estaban en la huelga general tan grande que hay un momento que se van a tener que rendir. El que va a encabezar la rebelión en contra del estado anarquista de Asturias de la huelga de los mineros es un tipo que se llama Francisco Franco Bahamonte y es a partir de entonces que él va a acoger un prestigio dentro de las tropas como alguien capaz de sofocar rebeliones de gran calado como la de Asturias que tenía su epicentro en Asturias pero en realidad era en toda España donde se estaba dando el eco del anarquismo entonces los van a reprimir de una manera que casi que no se compadece digamos es muy grande y la mano de torturas como serían las torturas que había un potro en la época de la Inquisición que se llamaba el trimotor porque tenía tres ejes sobre los cuales descuartizaban a gente y entonces empezaban a utilizar la frase común de a este lo pasaron por el trimotor y los torturaban delante de los familiares se desata una represión tan terrible que el mundo se escandaliza también de aquello dice bueno qué está pasando en Asturias Dios mío que por qué y va a llegar clandestinamente a España una mujer que a propósito de lo de Asturias va a elevar su voz a los siete vientos una mujer vestida de negro que nadie sabía de dónde venía una mujer que se llamaría Dolores Ibaruri la pasionaria y ella va a ser una mujer absolutamente protagónica en estos hechos pues para que le digan la pasionaria ella va a exaltar qué fue lo que pasó con Asturias Asturias es un hito y los austurianos consideran esta rebelión como la fuente de donde emana toda libertad y se consideran los más libertarios de todos porque ellos fueron durante un tiempo un estado anarquista entonces es el único experimento que ha habido en el mundo digamos a nivel masivo fue el de Asturias y es el único país donde el anarquismo ha llegado a ser mayoría y el anarquismo era mayoría porque era tan fuerte el estado clerical y unitario de esa España imperial que ningún discurso ni siquiera moderado cabía entonces los más radicales son los que se imponen cuando los estados no dan ninguna salida avalan las tendencias más radicales y esta era la tendencia más radical entonces durante el tiempo de la república va a existir el estado de Asturias y la rebelión de Oviedo y Buenaventura Durruti y toda esa historia del anarquismo español que había nacido a partir del momento en que los italianos habían llevado hombres a contarles a los obreros lo que estaba pasando en Italia y que venía de Rusia también digamos esa es toda una línea histórica que se está gestando que viene de Rusia que pasa por Italia y que llega a España y en España va a tener toda su fuerza ese es el anarquismo por un lado como en la república ese era el momento que estaba hacia la derecha cuando se aplastó la rebelión otro día viró hacia la izquierda y fusilaron a Primo de Rivera y Primo de Rivera era el que había hecho un pronunciamiento antes de durante el tiempo que va transcurriendo antecitos de llegar a la república el tipo había hecho un pronunciamiento y había gobernado seis años y ese tiempo había sido la única interrupción entonces Primo de Rivera que está arrestado desde que subió a la república está en la cárcel y la idea es que pues no hay necesidad de fusilarlo pero tampoco nadie logra conmutarle la sentencia y entre toda esta cantidad de problemas que hay la sentencia la autorizan sin que Largo Caballero que en ese momento estaba en el gobierno la ratifique y Largo Caballero se pone furioso porque no la puede porque la hacen casi que a espaldas suyas Primo de Rivera es fusilado él es el fundador de la falange uno de los fundadores de la falange y después a Largo Caballero le van a cobrar eso con el hijo de él que lo van a ejecutar y esto también es otra de esas digamos de esas situaciones innecesarias y extremas en este payaypacá que va teniendo la república española Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los autonomistas la consideraban un estadio hacia las autonomías de las regiones. O sea que los republicanos, en el sentido estricto de la palabra, los que buscaban la república como una forma de gobierno para dirimir de otra manera la política española, eran realmente muy pocos. Eran Manuel Azaña, Salvador de Madariaga, era un grupo de personajes que eran de la línea de un amuno, un poco de ese estilo, de los que estaban buscando una racionalización de la política española. Y eran de tradición liberal porque es que el liberalismo tampoco llegó a España. Acuérdense que tampoco porque como el liberalismo estaba asociado a los franceses durante la época de la ruptura de las guerras napoleónicas, entonces va a ser mal visto. Entonces España tampoco va a llegar a tener liberalismo nunca hasta entonces. Entonces hay unos liberales que son como de esta línea moderada que tienen un proyecto mucho más institucional en el sentido de crear una nueva forma de hacer política en España. Para ellos, la república sí es un proyecto por la república misma. Son, digamos, los únicos republicanos en el sentido político de la palabra. Los demás van a quedar metidos en la república porque la república es la cobija, el manto, el parasol, debajo del cual está metido todo este combo mientras escampa. Entonces, por eso es que la república va a dar tantos bandazos. Entonces, o coge para un extremo o coge para el otro. La república está amenazada por todas partes por las extremas. Las mismas extremas que están dentro de la república son las que le hacen inviable. Y si el contexto exterior, que en ese momento está viviendo Europa, es el fascismo, el ascenso creciente del fascismo, entonces la república está solita en términos de su búsqueda de una España democrática que dirima sus conflictos de una manera civil, como una, digamos, como la creación de una sociedad civil que no esté involucrada, pues, en ese proyecto tan excluyente que era el proyecto imperial. Entonces, ellos están tratando de hacer su república, pero esa república tiene dentro de sus propias filas gente que está en cuentos completamente diferentes y que está debajo de la sombrilla solo mientras escampa, pero que tan pronto deje de llover, va es para otro lado. Ahí está, ahí es de paso. Entonces, todos estos problemas de suyo son bien complicados, porque nos toca ponernos de acuerdo en donde nadie está de acuerdo. Un poco van a enfrentar lo que les pasaría a los países cuando se independizan o se descolonizan, que todos están de acuerdo en sacar a un enemigo común, pero que aparte de eso, todo por dentro los divide. Entonces, ellos, una vez abolida la monarquía, primero es un conflicto muy grande para España el no tener reyes, porque ellos solo se conciben en tanto monarquía. Entonces, toda esa otra España que se fue con Alfonso XIII se siente amenazada por la república. Siente que la república va a acabar con sus más grandes íconos y que va a amenazar la mismísima España, la santa España. Entonces, la otra España, la que siempre gobernó, la que se montó desde Isabel y Fernando, cruje bajo la república y considera que la república es una amenaza a Cristo Rey y a las buenas costumbres y a la España imperial. Entonces, tampoco está contenta con el régimen republicano porque lo considera demasiado osado. Esta república va a tener el drama de todo reformador. Los reformadores resultan demasiado tímidos para todos aquellos que están altamente esperanzados en su capacidad de cambio y de transformaciones y demasiado osados para aquellos cuyos privilegios se ven amenazados. Esta república ni a unos ni a otros cuadra, porque desde el punto de vista de la España imperial y desde el punto de vista de la España clerical, esto va a ser complicadísimo porque se van a dar toda clase de restricciones. Entonces, por ejemplo, le quitan un montón de subsidios a la iglesia que los tenía todos. Entonces, dice que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, la región y las provincias y los municipios no mantendrán ni favorecerán ni auxiliarán económicamente las iglesias, asociaciones o instituciones religiosas. Una ley especial regulará el total de extinción en un plazo máximo de dos años del presupuesto del clero y el presupuesto del clero era más grande que el presupuesto de España. Entonces, desmontarle al clero los privilegios que tenía desde que los reyes católicos son católicos es un asunto de marca mayor y es un asunto que lo involucra directamente porque le ataca el bolsillo, la papa, le ataca y su poder fundamental. Total, nunca, jamás, el poder clerical se haya visto cuestionado. Y la República lo cuestiona con los artículos de la Constitución que proclama. Entonces, dice que las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por costes constituyentes. Otra cosa que no se había dado en España era la separación entre el poder religioso y el poder civil. Eso, lo de la separación entre el poder religioso y el poder civil, en Europa tomó toda la época de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, las peleas entre los guibelinos y los elfos en Italia. O sea, Europa se gastó muchos siglos en producir esa división, esa separación de poderes, que es clara en el protestantismo y todas esas cosas, pero todo eso no le va a pasar a España. Porque la España unitaria nunca contempló esta posibilidad. Esa es una España monacal, clerical. Entonces, ahora van a tratar de establecer una separación de poderes, porque el poder y la iglesia eran una misma cosa, por la condición católica de España, de Estado Nacional. Entonces, para ponerle, digamos, un poder civil que reglamente al clero y que le limite los privilegios, le desmonte los presupuestos, le vaya quitando espacios que en la sociedad española eran todos. Entonces, imagínense si el clero no se va a sentir directamente amenazado por la República. Entonces, además que desde el punto de vista de los que no son republicanos, esos todos son los mismos. Ellos no distinguen entre una y otra tendencia, porque para ellos da la misma. Sean anarquistas o comunistas o republicanos, limitan su poder. Y cualquier limitación a su poder es mucha. Y si la limitación a su poder es definitivamente bastante, como va a ser, pues evidentemente ahí están pisando un callo, pero el callo. Porque son las separaciones de poderes entre el clero y la sociedad civil lo que se está dirimiendo en este momento en España. Entonces, España está dirimiendo todas las cosas al tiempo, del 1931 a 1936. Un país que tiene que resolver en este lapso de tiempo lo que no ha resuelto en los últimos dos siglos, pues está en problemas. Entonces, la República tiene todos estos retos y tiene una economía que no le da porque basada en qué. No es que el campo se ha despoblado y no hay, ellos no tienen un modelo industrial, su modelo agrícola es bastante deficiente, sus jornaleros son bastante empobrecidos. Entonces, tampoco tienen una economía que pueda respaldar una inestabilidad política permanente como la que se va a producir durante los tiempos de la República. Entonces, por un lado es una gran inestabilidad política, pero por el otro lado es una cantidad de libertad que nunca antes había habido. Entonces, hay dos caras. Usted puede decir que aquello era el despelote, usted puede decir que el nivel de desorganización era supremo, pero usted también puede decir que nunca fueron tan libres, que nunca hubo tanta posibilidad de dirimir opiniones y de discutir. Entonces, como había tanta posibilidad de discutir, todo el mundo llevaba lo más radical de sus discursos porque era imposible siquiera pronunciarlos antes de que la República hubiera llegado al poder. Entonces, la República también tiene un contenido de libertad y de pluralidad en su misma heterogeneidad. Eso la hace pluralista, pero también la hace inestable porque las fuerzas están repartidas en todos los polos. Entonces, este periodo es un periodo sumamente interesante porque es el chance histórico de la otra España. Pero como la otra España eran tantas otras, para ponernos de acuerdo sobre qué se va a llamar la otra España y qué tipo de gobierno seremos en este momento, decían ellos, eso es un problema complicadísimo para manejar ahí. Entonces, mientras se están resolviendo todas estas cosas, en 1936, la República, el ala izquierda de la República, entra al poder. En los primeros seis meses de 1936, todas las cosas que eran impensables en España, desde el punto de vista de la España imperial, empiezan a pasar al mismo tiempo. Entonces, en esa época, se declara la Generalitat, la autonomía catalana, presidida por Luis Companys. En esa época empieza a existir Euskadi, el país, la patria vasca. Los vascos son un asunto muy sensible, porque los vascos eran un pueblo libre siempre. Y ellos habían dicho que se les había dado una tierra yerma, pero un corazón libre, y que nunca estarían sometidos a nadie. Y ellos tenían un sistema de fueros con los reyes, que era que respetaban la autoridad real, pero ellos eran vascos. Los catalanes son los pueblos de la marca. Son un pueblo que tuvo mucho más que ver con la historia de Francia que con la de España. Su idioma es una mezcla del español y el francés. Y eran la marca, es decir, hasta donde llegaba el mundo católico y empezaba el mundo musulmán, en tiempos de Al-Ándalus. Esos catalanes tienen una historia que tiene mucho más que ver con la parte francesa que con la parte española y tienen una Cataluña suya. Sí serán parte de España, no están diciendo que no, pero ellos son catalanes, hablan otro idioma, tienen otra cultura. Los gallegos son la mayor cantidad de la herencia del mundo celta y sus canciones son canciones celtas y tocan las gaitas lo mismo que las pueden tocar en Escocia o en Irlanda. Ellos son celtas, son básicamente celtas. Entonces, de todos esos pueblos que formaron la España, se acuerda desde los tiempos de Iberia, cuando pasaron los romanos, los cartagineses, los fenicios, los tartiesios, todo ese montón de pueblos que fueron formando capas y capas y capas de la península ibérica, de todos esos pueblos quedan representantes en las diferentes regiones españolas. Por eso hay regiones celtas, como la Galicia, regiones que tienen mucho más que ver con la marca y con Francia, como la Cataluña, regiones que están mucho antes de la llegada de los demás, como el País Vasco, que ellos están ahí antes de los romanos y antes del sol y de la luna, pues ellos son muy, muy, muy antiguos. Entonces, todos esos están metidos dentro de una cosa que llaman España y están metidos ahí porque alrededor de la expansión de los reyes católicos se fueron sometiendo a todas las demás provincias a una autoridad central. Es decir, Cataluña y el País Vasco están en España por sometimiento, no por adhesión. Y eso hace que para ellos sea indispensable la autonomía mínimamente. Y si la autonomía se consigue bajo la República, pues vale. ¡Gracias! 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 Cataluña Cataluña y los vascos lo mismo si se consigue incluso aunque ellos eran monarquistas, digamos, incluso aunque tenían proyectos diferentes, de todas maneras si consideran que ahí esa es la vía de la autonomía, pues vale. Y así se van uniendo todos. Entonces, tenemos una España que está conformada por este combo tan grande de anarquistas, de socialistas, de autonomistas, de anticlericales, de antimonárquicos y de republicanos, todos bajo la sombrilla de la República en el poder sin comerlo ni beberlo, habiéndoselo ganado en las elecciones de buenas a primeras sin haber esperado nunca que la historia les diera ese chance así tan de repente. Tenemos otra España que es la que está siendo desplazada por la República, que es la que siente que se está resquebrajando el proyecto histórico de lo que ellos reconocen como España. Es esa España gótica, es esa España imperial, es la conventual, es la contrarreforma, es la de los más enfermecidos de la religión. Entonces, esa España, la del clero, la del ejército y la de la monarquía que se siente tan profundamente amenazada por la República, no se ha quedado quieta. Esa España está buscando la manera de recuperar el poder porque considera que así como está, ella no es viable, está perdida, digamos, sus privilegios empiezan a desmontarse uno a uno y si hay algo que ninguna sociedad acepta o ningún grupo o estamento es el desmonte de los privilegios, eso sí, mejor dicho, nadie está para negociarlos. Entonces, cuando ellos ven que les van a quitar una buena parte del ponqué, dicen, no, pero un momentico, si es que este ponqué era nuestro siempre. Entonces, eso digamos desde el punto de vista de los privilegios, desde el punto de vista de la fe, aquí hay una verdadera, real y auténtica vocación de concebir a España solamente en los términos de una España imperial y de toda la grandeza histórica como aval de un pasado glorioso y esto es en serio, pero en serio, esta gente cree en Cristo Rey de verdad para Dios y consideran que los otros son unos ateos que van contra sus íconos y los otros están tan supremamente saturados del discurso anticlerical, del discurso del clero que son furiosamente anticlericales. Entonces, aquí la polarización se va volviendo tan grande, tan grande que se va a volver casi incompatible. Hay un momento en que ninguna de las dos Españas cree, ni concibe, ni piensa, ni se le ocurre que puede vivir bajo la otra y esto se va poniendo grave, grave, cada vez más grave, por eso decían, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, decía Antonio Machado, una de las dos Españas, adelante el corazón. Aquí estas dos Españas se vuelven irreconciliables. Entonces, esto se va agravando de una manera hasta que pasa una chispa y totea. ¡Pam! El asesinato de José Calvo Sotelo, un diputado conservador de derecha, su cadáver que aparece en la calle y después le pone una sotana, va a hacer la chispa porque es lo, digamos, el detonante que va a producir lo que se llamaría un pronunciamiento. El pronunciamiento es un golpe de Estado que se viene preparando desde las Canarias y desde Marruecos por parte del ejército y por parte de la otra España nacionalista que hasta el 36 se va a aguantar la República pero no se la va a aguantar más. mientras que la República estaba en una rumba toda libertaria donde los anarquistas despilaban por las calles donde las autonomías eran posibles donde un momento digamos en que todas las cosas podían pasar al mismo tiempo pero en el momento en que todos los sueños son posibles a la vez de la otra España en ese momento la España nacionalista se está preparando para un golpe de Estado de grandes proporciones. Entonces, digamos, de esa etapa totalmente libertaria que va a adquirir un carácter mítico se va a pasar al punto de confrontación y el punto de confrontación va a ser la guerra civil. Entonces, lo que pasa es que en ese momento va a producirse el golpe de Estado. El golpe de Estado significa que las tropas que llegan de Marruecos van a entrar en una rebelión contra la República. Esto va a suceder el 18 de julio de 1936. Entonces, llega un avión y el avión empieza a soltar las pistas y van llegando de todas partes las tropas. Esas tropas entran en rebelión contra el gobierno de la República. El gobierno de la República al verse atacado por una insurrección militar se levanta para que la insurrección no logre prosperar. Entonces, en ese momento la insurrección se da por toda España. En algunas partes esas tropas van a lograr someter a la población y en otras partes no. la población se va a dividir entre los que van a apoyar la rebelión militar y entre los que van a apoyar a la República. La situación se va a polarizar en un punto en que no hay términos medios. Esto, digamos, en una época de una fe impresionante. Sin el contenido utópico de la época no se puede entender ese nivel de polarización. Y esta historia la estamos contando y la empezamos a contando. El golpe de Estado significa que las tropas que llegan de Marruecos van a entrar en una rebelión contra la República. Esto va a suceder el 18 de julio de 1936. Eso tiene un final visto desde ahora porque ese pueblo logró salvarse. Pero la historia como tal es un momento de polarización altísimo de esa sociedad. Ellos salen adelante porque no hay pueblos condenados porque todos los pueblos pueden superar sus conflictos. Pero el nivel de conflicto que llegan a desarrollar acá es enorme. Entonces, en ese momento cuando se produce el levantamiento hay una consigna que tiene la República que se había dicho la primera vez durante el tiempo en que los alemanes estaban empezando a entrar en Francia durante la Primera Guerra Mundial pero ahora se va a considerar lo que va a acuñar de aquí en adelante el lema de la República. La frase la diría Dolores Ibaruri la pasionaria la gritaría a los cuatro vientos y más adelante la cantarían en una de las canciones. La frase es no pasarán, no pasarán. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar mientras quieren milicianos los moros no pasarán mientras quieren milicianos los moros no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán aunque me tiren el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán diez mil veces que los tiren diez mil veces los haremos tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero no pasarán no pasarán en este momento la república se levanta contra el golpe de estado o pronunciamiento que estalla el 18 de julio de 1936 la república tiene su centro en Madrid Madrid va a ser el corazón de la guerra y más adelante el cerco de Madrid que va a durar dos años va a ser uno de los episodios más dramáticos de toda esta historia entonces aquí se divide todo el mundo los vascos y los catalanes están con la república y son los bastiones más importantes que la república va a tener en ese momento las tropas que trae Franco de Marruecos y de las Canarias están compuestas por soldados moros por eso se habla del moro Mohamed y de los moros que trajo Franco porque son tropas que han reclutado del ejército colonial de los rezagos de lo que le quedaba España en Marruecos entonces son moros moros de los mismos bereberes que crearon alguna vez ahí se devuelve la historia cuando hayan perdido todos los territorios se devolvieron a Marruecos y de Marruecos sacan las tropas que van a llevar para el levantamiento entonces hay un levantamiento del ejército que está apoyado por los moros ese ejército está apoyado por los nacionalistas lo vamos a conocer como los nacionalistas y está conformado por el clero con excepción del clero vasco por el ejército y por los monarquistas toda la otra España ellos están apoyando el levantamiento y la república con todos sus componentes está resistiendo el levantamiento esto es la guerra civil la manera como esto se va a dar el papel internacional el papel de la legión cóndor la geopolítica del tiempo el ascenso del fascismo la forma como España va a tener hacer el laboratorio y el punto donde se armen los bandos de la segunda guerra mundial y la dimensión histórica de este conflicto es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde la sorpresa del resultado electoral de 1931 y el lío de empezar a gobernar cuando no hemos pensado ni siquiera en llegar desde toda la cantidad de tendencias y sueños que se están moviendo desde la otra España que están haciendo y que está intentando respirar y desde un pueblo buscando su solución histórica en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo ¡Gracias!